¿Cuánto gastará el gobierno por realizar la marcha capricho de López Obrador? El capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador por salir a las calles a demostrar que cuenta con el apoyo del pueblo costará millones de pesos al erario público, o sea que todos los mexicanos lo vamos a pagar para fortalecer el ego de López el próximo 27 de noviembre, donde ese día veremos cientos de camiones con miles de ciudadanos acarreados, según apoyando al presidente de la república, camiones que serán pagados con dinero del mismo pueblo, el cual recibirá como pago un simple launch. Sin embargo, hay quienes se preguntan, ¿la contramarcha de AMLO será más grande que la del apoyo al INE? Y aquí hay que dejar en claro que los de Morena no saben gobernar, pero sí saben realizar movilizaciones multitudinarias con dinero del erario público y nunca de sus bolsillos. Algo contrario a lo que vimos la semana pasada con la marcha a favor del INE, pues no hubo acarreados y no costó un solo centavo al erario, más que el salario de los espías e infiltrados que pagó el gobierno para conocer a los líderes opositores.